Cuento cuarenta y uno Lo que sucedió a un rey de Córdoba llamado Al-Jaquén Un día hablaba el conde Lucanor con Patronio, su consejero, de este modo. Patronio, vos sabéis que yo soy muy buen cazador y he hecho algunas innovaciones en el arte de la caza, he introducido algunas reformas muy convenientes en las piguelas y en los capirotes de los pájaros de Cetrería. Ahora los que quieren meterse conmigo se burlan de mí a cuenta de eso, y cuando elogian al Cid Ruy Díaz o al conde Fernán González por las batallas que vencieron o al santo y bienaventurado rey don Fernando por sus conquistas, me elogian a mí, diciendo que estuve muy acertado en lo que añadí a las piguelas y a los capirotes. Como estos son elogios malintencionados, os ruego que me aconsejéis lo que debo hacer para que no se metan conmigo por inventos tan útiles como son estos. Señor conde Lucanor, respondió Patronio, para que sepáis lo que más os conviene hacer, me gustaría que supierais lo que sucedió a un rey de Córdoba llamado Al-Jaquén. El conde le preguntó qué le había sucedido. Hubo en Córdoba un rey llamado Al-Jaquén. Aunque mantenía en paz su reino, no se esforzaba por ilustrar su nombre ni alcanzar fama, como deben hacer los buenos reyes, que no están sólo obligados a conservar lo que han heredado, sino a acrecentarlo por medios lícitos y a esforzarse por ser en su vida muy alabados, y porque después de su muerte quede memoria de sus grandes hechos. Este rey no se preocupaba por nada de esto, sino por comer, descansar y vivir en medio de deleites. Sucedió que un día estaban tocando delante de él un instrumento que agradaba mucho a los moros, llamado albogón. Al rey le pareció que no hacía tan buen sonido como debía y, cogiéndole albogón, le hizo un agujero en la parte de abajo, a continuación de los que ya tenía. Con esta reforma, tuvo el albogón mucho mejor sonido. Aunque la reforma fue buena en sí, como era una cosa mucho más pequeña que las que los reyes suelen hacer, las gentes empezaron a alabarla en tono de burla. Y decían al elogiar a alguien, «Wahadi fiyadat al-Hakam», que quiere decir, «Este es el añadido de al-Hakén». La frase corrió tanto por aquellas tierras que acabó por llegar a oídos del monarca, que preguntó lo que significaba. Aunque al principio no se lo quisieron decir, los apretó tanto que por fin lo supo. Cuando se enteró se disgustó mucho, pero como era buen rey no quiso castigar a los que lo decían, sino que se propuso hacer algún otro añadido que las gentes se vieran obligadas a elogiar con razón. Entonces, como la mezquita de Córdoba aún no estaba acabada, le añadió todo lo que le faltaba y la terminó. Esta es la mayor y la más hermosa de las mezquitas que tenían los moros en España. Gracias a Dios, ahora está convertida en catedral de Córdoba. Fue consagrada a Nuestra Señora por el santo rey Don Fernando cuando ganó esta ciudad a los moros. Cuando el rey al-Hakén hubo terminado la mezquita y hecho ese añadido tan conveniente, dijo que, pues hasta entonces le habían alabado por lo que había añadido al albogón, esperaba que en adelante le habían de elogiar por lo que había añadido a la mezquita. Efectivamente, fue tan alabado que la frase que decían de él en broma quedó por elogio, y hasta nuestros días han venido diciendo los moros para alabar algún hecho muy bueno. Este es el añadido de al-Hakén. Vos, señor conde, si estáis muy molesto y pensáis que por burla os elogian, por lo que añadisteis a las piguelas y a los capirotes, o por las demás innovaciones que introdujisteis en el arte de la caza, procurad hacer algunas cosas grandes, de esas que hacen los grandes hombres. Entonces, las gentes no tendrán más remedio que alabar sinceramente lo que hayáis hecho, del mismo modo que alaban ahora, en tono de burla, vuestras reformas e innovaciones. El conde tuvo este consejo por bueno. Lo puso en práctica y le fue muy bien. Como don Juan vio que este cuento era muy bueno, lo hizo poner en este libro y escribió unos versos que dicen así. Si alguna cosa hicieres que grande no fuere, haz también algunas de esas cuya fama nunca muere.